Ahora vamos a conocer a los chicos de la Colonia de Vacaciones del Club Echahue. Nuestra amiga Evangelina Ramallo del noticiero de Canal 9 Litoral fue a visitarlos para conocer cómo están pasando este verano y nosotros lo queremos compartir con ustedes. Lo vemos juntos. La Colonia de Vacaciones es un espacio muy recreativo para todos los chicos una vez que finalizan las clases. Ellos vienen a divertirse acá, apenas el primer lunes nomás que ya terminan el viernes, el lunes, ya están acá en el club, así que demasiado bien, han aprendido bastante, han tenido un torneo de natación que organiza la subcomisión de natación del club, así que la han pasado bastante bien, han tenido paseos, así que bastante lindo y positivo a la vez para que los chicos se diviertan y aprendan jugando. ¿Qué edades se incluyen? Nuestra colonia de Vacaciones Los Peques abarca de 3 a 12 años, dividido entre 4 años, 5 y 6, 7 y 8 y de 9 a 12 años. ¿Desde los más chiquitos se intenta que tengan contacto con el agua, que aprendan a defenderse? Sí, esa es la idea principal, contando con las 4 piletas que posee el club y lo fundamental es que ellos se relacionan mucho entre sí y ya van aprendiendo natación y distinto el esporte que posee el club. ¿Qué hiciste este año en la Colonia? Jugué. ¿A qué jugaste? Yo con él. ¿Al fútbol, al básquet? Sí, al básquet. ¿Y en el agua? Nadé. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué es lo que más te gustó de la Colonia? Jugar al básquet. Ir a la pileta. ¿Ya sabés nadar? Sí. ¿No te hundís? No. ¿Recién salís de la pileta? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo nadás? Con la cabeza bajo el agua. ¿Aprendiste eso este año o ya sabías? Cuando estaba en mi casa de la pileta. ¿Tenés muchas amigas acá? Sí. ¿Está bueno venir a la Colonia? Sí. Si tenés que elegir, ¿qué preferís? ¿La Colonia o volver a la escuela? La Colonia. ¿Por qué? Porque me divierto más acá. Paso más tiempo con mis amigos. ¿Qué hacen en la Colonia? Y como bastante, hacemos muchos juegos, nadamos, más o menos, tenemos casi todos los días pileta libre. ¿A las mujeres qué es lo que más les gusta jugar? Y jugamos a veces a las hermanas, al delegado y otras cosas. ¿Les gusta el deporte? Sí, a mí me gusta mucho. ¿Cuál? ¿El volei? Sí, por algunas veces me gusta jugarlo, pero no me gusta jugarlo tanto. ¿Y se hacen de amigos en la Colonia? Sí, muchos.